El 26 de septiembre de 1983, una fecha que aparentemente no le dice nada a nadie, el mundo casi entró en una devastadora guerra nuclear a gran escala, y fue un anónimo teniente coronel ruso quien impidió que ello ocurriera, evitando así un apocalipsis atómico y salvando millones de vidas a ambos lados de la cortina de hierro. En este video conoceremos más detalles de Stanislav Petrov, el hombre que salvó al mundo de una catástrofe nuclear. Por esa época, el teniente coronel Stanislav Petrov, un competente oficial de las tropas de defensa aéreas soviéticas, estaba a cargo del búnker Serpujov-15, el centro de mando de la inteligencia militar soviética, ubicado al sur de Moscú, desde donde se coordinaba la defensa aeroespacial rusa. Su misión era verificar y alertar cualquier ataque a sus superiores, con lo que se iniciaría el proceso para contraatacar con armamento nuclear a los Estados Unidos y sus aliados de la OTAN. Todos los militares rusos por entonces estaban inquietos, pues solo tres semanas antes la Unión Soviética había derribado un avión de pasajeros surcoreano que había invadido el espacio aéreo soviético, matando a los 269 personas a bordo, incluidos varios pasajeros estadounidenses. El 26 de septiembre de 1983, a las 0014 horas de Moscú, una inquietante señal de alarma interrumpió la aparente calma del búnker. Un satélite soviético detectó un misil balístico intercontinental estadounidense que se había lanzado desde la base de la Fuerza Aérea Malmström en Montana, Estados Unidos, el cual en 20 minutos alcanzaría la Unión Soviética. Más tarde, las pantallas del centro de mando indicaron que cuatro misiles más se dirigían hacia territorio ruso. El protocolo soviético en estos casos críticos era claro y no admitía interpretaciones. Ante un escenario semejante, se debía realizar un contraataque nuclear inmediato contra el enemigo, para garantizar una destrucción mutua. Sin embargo, el Teniente Coronel Stanislav Petrov no estaba tan seguro de ello. Cinco o seis segundos después de que sonara la alarma, miré para abajo. Mi despacho estaba en el piso superior del puesto de mando, y vi a la gente que salía de sus sitios de trabajo y se quedaban mirándome, esperando mis órdenes. Teníamos que ponernos a trabajar, así que les dije que volviesen a sus tableros de control y que por el momento no tomaríamos ninguna decisión, relataría Petrov. Petrov, con mucho tino y lógica, y especialmente sangre fría, analizó rápidamente la situación. Si bien el protocolo de defensa le ordenaba disparar de inmediato misiles en contra de los Estados Unidos, el funcionario consideró que en caso de un ataque nuclear estadounidense, éste debía implicar un centenar de misiles como mínimo, y no solo cinco o seis, por lo que dedujo de que se trataba de un error de los sistemas soviéticos de alerta. Además, el militar conocía bien las peculiaridades del sistema satelital o KO de la alerta temprana rusa, y creía que éste podía equivocarse. De ese modo, arriesgando su pellejo, su carrera y su cargo, Stanislav Petrov decidió no disparar los misiles soviéticos, informando a sus superiores que se trataba de una falsa alarma y no de un ataque inminente. El teniente coronel Stanislav Petrov estaba en lo cierto, pues posteriormente se descubrió que los supuestos cinco misiles americanos que se habían lanzado contra la nube soviética, era una falsa alarma causada por una rara conjunción astronómica entre la Tierra, el Sol y la posición específica del satélite soviético o KO. Según pudo determinarse, la falsa alarma se debió a una interpretación errónea de la reflexión de los rayos del Sol en las nubes, que el sistema confundió con la energía que los misiles desprenden al despegar. El falso ataque nuclear, que sería bautizado por la Unión Soviética como el incidente del equinóxido de otoño, se mantuvo en secreto durante seis años y no fue revelado hasta dos años después del derrumbe de la Unión Soviética en 1991. Si bien unos meses después del incidente, el teniente coronel Stanislav Petrov fue llamado por sus superiores y recibió una condecoración por los méritos rendidos a la patria de las Fuerzas Armadas, la Unión Soviética, avergonzada por las groseras fallas de su sistema de defensa que casi desencadenan una guerra nuclear mundial, decidió expulsar al funcionario del ejército. Sin embargo, aunque él no se consideraba un héroe por lo que hizo, la Asociación de Ciudadanos del Mundo le otorgó el 21 de mayo del año 2004 el Premio Ciudadano del Mundo, que consta de un trofeo y de mil dólares estadounidenses, por evitar lo que podría haber sido un seguro holocausto nuclear. Casi dos años después, en enero del 2006, Petrov viajaría a Estados Unidos, donde fue homenajeado por las Naciones Unidas y donde le fue entregado un segundo premio por la Asociación de Ciudadanos del Mundo. Además de lo anterior, Petrov recibió otros honores y premios. El Senado australiano lo condecoró el 23 de junio del 2004 y en Alemania se le otorgó el Premio Alemán de Medios el 2011, que reconoce a personas que han hecho contribuciones significativas a la paz mundial. Petrov seguiría insistiendo que él solo había cumplido con su deber profesional. Todo lo que pasó no me concernía, era mi trabajo. Estaba simplemente haciendo mi trabajo y fui la persona correcta en el momento apropiado. Eso es todo. Mi difunta esposa estuvo 10 años sin saber nada del asunto. ¿Pero qué hiciste? Me preguntó. No hice nada. El Teniente Coronel Stanislav Petrov, conocido como el hombre que salvó al mundo del apocalipsis nuclear, pasaría sus últimos años de vida en su Rusia natal, falleciendo el 19 de mayo del 2017, a los 77 años de edad en la localidad de Frasino, cerca de Moscú. Si no conocías esta historia y te gustaría profundizar un poco más, te recomendamos ver el documental danés del año 2004, titulado El hombre que salvó el mundo, dirigido por Peter Anthony. Y si ya llegaste hasta aquí, no olvides darle un me gusta al video, dejar tus comentarios más abajo y suscríbete al canal para ayudarnos a seguir creciendo y contando las historias más curiosas que vale la pena recordar.